Música Hola te saludo y te doy la bienvenida entonces a la revisión oficial del nuevo plugin de la gente de Uya Conocido con el nombre de Slap Este plugin hace parte entonces de su línea Virtual Basis El cual es un bajo, ellos le llaman el pequeño salvaje Cuyo enfoque claramente como su nombre hace referencia son las interpretaciones de bajo tipo Slap Aunque también tenemos la opción de hacer interpretaciones tipo Finger Ya que ofrece los dos modos de operatividad Este plugin incluye 300 estilos con más de 350 frases individuales Ofrece los dos métodos o estilos de toque Slap y Fingers Tiene más de 100 precepts y ofrece 30 efectos en su Finisher Que es el multi efectos que integra todos los plugins de la gente de Uya También ofrece claramente la opción de redimensionar, escalar el tamaño del plugin Que en los días de hoy es muy habitual entonces en todos los desarrolladores Y la opción de hacer drop and drop con las secuencias MIDI que generemos con el mismo Así que puedes luego modificar esas secuencias luego de arrastrarlas a tu DAO Este plugin nos dice la gente de Uya que básicamente es el complemento para su Virtual Basis Rowdy Así que si no conocías Rowdy te dejaré una tarjetita por aquí para que te vayas a esa revisión y lo puedas chequear Vamos a pasar entonces a mirar un poco su interfaz de usuario que nos ofrece Y como podemos utilizarlo entonces en nuestros proyectos musicales Tenemos en la parte superior el acceso entonces a la lista de ajustes de fábrica a los precepts Tenemos entonces categorías, tenemos la de introducción Tenemos para géneros pop, hard rock, mod rock, metal, funk y experimental Claramente siguiendo esta línea experimental puedes no solamente utilizarlo en estos géneros que nos sugiere el desarrollador Sino que puedes también irte a otro tipo de géneros para experimentar Entonces una línea de bajo con tipo slap en un GitHub por ejemplo en un R&B Tenemos aquí para guardar, sobre escribir preset, guardar nuestros propios ajustes Le das un nombre, eliges una categoría y luego le darías Save Preset Y de esa manera guardaría su propio ajuste Desde acá tenemos entonces como les mostré para reescalar la interfaz del mismo Esta campanita se ilumina cuando haya alguna actualización Y desde aquí accedemos a la información general del plugin Tenemos el slider para ajustar los niveles de volumen generales del plugin como tal Desde acá accedemos a una lista de estilos Desde acá tenemos como el potencial del plugin porque escoges uno de los precepts Y cada preset puedes combinarlo con una increíble lista de ajustes o de estilos Que te van a dar variabilidad entonces en el sonido del bajo que estés trabajando Luego tenemos por acá la opción de utilizar el plugin como un player Es decir que simplemente presionas una tecla o una secuencia de teclas Y él va a reproducir un loop o si quieres tú interpretar tu propia línea Te vas a instrument y desde aquí entonces lo puedes hacer de forma libre Eso es buenísimo Desde acá tenemos Lash En un caso dado que reproduzcas un loop Si yo suelto pues se va a detener Si yo quiero que este loop se mantenga entonces presiono Presiono luego Lash y se va a mantener en el tiempo hasta que vuelva a presionar Lash Ok Micro Timing me permite acceder a las opciones relacionadas con la sincronía del plugin Con el tempo del proyecto Ya que puedo jugar con valores de nota Jugar con la velocidad de la interpretación Por ejemplo más lenta Mal o más rápida Con el feeling de la interpretación de igual forma el swing y el timing Cada uno de esos parámetros nos permite claramente darle un estilo Una interpretación de una forma distinta a ese loop que viene por default Luego tenemos aquí la fuerza Una categoría que llaman force Y el damping Ok Entonces con esto yo puedo Vamos a escuchar Vamos a Voy a cambiar aquí Vamos a escoger quizás Un tipo pop Vamos a presionar Lash Y escuchamos Claramente esto lo puedes automatizar con tu down o vincularlo a algún interfaz de usuario Algún controlador externo y poder manipular entonces de forma más rápida y mucho más flexible cada control Tenemos las frases comunes Tipo finger Tipo slap Tú escoges entonces como quieres que sea esa interpretación Intros Fills Slap Las frases comunes nos dan entonces mayor amplitud en cuanto a crear una estructura para un tema El intro Los versos Luego tenemos las frases de estilo con la cual también obtenemos mayor variabilidad Stop Y tenemos aquí el rango de interpretación En este caso pues nos va a iluminar Nos va a decir La nota en que estamos aquí interpretando por ejemplo Si estoy en melódico Y podría entonces anclarlo A unos tonos y a una escala específicamente Ok Luego tengo acá en la parte central Inferior La opción de jugar con los efectos Tengo para agregar un poco de fuse Entonces a mi color de bajo Por ejemplo con este preset un poco más funk El amplificador Y el drive Y nota como va cambiando el carácter del sonido Puedo anclarlo a un re Simplemente presionando este El botoncito de acá El octavador Y cambiar el tipo de efecto en el finisher Puedo apagarlo claramente Pero puedo cambiar Y jugar con la intensidad Ecualización Puede ser muy presente O más profunda O neutral Y aplicar un poco de compresión Eso por el lado del player Si me voy al instrument Tengo entonces acá Para jugar con el bend Eso lo podemos automatizar claramente Aquí estoy moviendo Mi bend en mi controlador Podemos claramente Tocar ya de forma manual Alguna línea Yo por aquí tenía algo muy básico Que había grabado Como puedes ver aquí tenemos para jugar Entonces con el tipo de interpretación Finger slab El gato Y claramente puedes ir durante la interpretación Ir tocando y va registrándote eso Entonces en tu grabación de la línea Tenemos acá para jugar con el tipo de instrumento Bien sea tocado con los dedos Aquí tipo slab O combi Que sería la mezcla de ambos Y los mismos efectos aplicaría a todo Así de sencillo entonces Es este virtual basis slab De la gente de Uyen Vamos a escuchar esto entonces Tengo aquí entonces Una batería Que acompañará el sonido del bajo La batería La extraje de su otro plugin De batería De ellos Que se llama Broad Increíble plugin para rock Por ejemplo Y necesitas líneas pop O rock de batería Es muy bueno Y tengo entonces Como les mostré La secuencia creada Y vamos a jugar entonces Con diferentes pulseras ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es básicamente amigos Entonces nuestro amigo Es la de la gente de Uyen Un nuevo plugin de bajos Que llegó para quedarse Puedes probarlo tú mismo Enlace en la descripción Puede el sitio web de Uyen Y descargue entonces Esta belleza que ves en pantalla Y por ser Introducción Lanzamiento Pues está a un precio especial De introducción Para que te vayas Para una copia De esta increíble herramienta Con eso cierro esta revisión Esperando que la información Compartida en algún grado Te haya sido de utilidad Si sí ha sido Te invito para que apoyes Este proyecto Recibimos donativos A través de Paypal No importa el monto Siempre serán bienvenidos Y si no tienes en el momento De ver este video Como hacer una donación No importa Puedes hacerlo después Por ahora Regálenos un like Comenta el video Compártelo Suscríbete al canal Si aún no lo estás Activa la campana Para que te notifique Cuando suba un nuevo video Y mantente aquí conectado Próximamente una nueva revisión Hasta pronto Y bendiciones para vos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!